¡Suscríbete al canal! Si no ves 2, se ha anunciado la fecha de salida de la actualización gratuita y del DLC 8 Para todos los Saiyans del planeta, aquí en este vídeo vais a descubrir la fecha Y cuando vais a tener la actualización disponible de forma oficial Así que quédate en este vídeo, dale un buen like, suscríbete al canal Si aún no estás suscrito, hazte miembro del canal para no perderte los iconos especiales de Dragon Ball que puedes ganar Y mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, antes de nada deciros que estos días la verdad es que he tenido muchísimo trabajo y no he podido subir vídeo Pero eso no significa que vaya a dejar Youtube ni nada, ¿vale? Quiero explicaros que ahora mismo la gente está apoyando mucho los vídeos, le está dando bastantes likes Y sobre todo estáis dándome muchísimo apoyo Quiero decir que a lo mejor habrán días en los cuales, pues bueno, pues no podré subir vídeo diarios Y a lo mejor tardo uno o dos días en subirlo, ¿vale? Pero el contenido del vídeo de hoy es muy especial Hoy se ha revelado la fecha de salida de la actualización gratuita y el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Y es que este DLC 8 viene cargado de novedades promocionales de la película de Broly de Dragon Ball Super Que incluyen en este DLC el mapa del torneo de poder Incluyen a Broly de Dragon Ball Super y a Gogeta Super Saiyan Blue, entre otras cosas Raro es que Nanko Bandai no nos haya enseñado un tráiler del DLC, un tráiler final La verdad es que no me he dado tiempo a mirar por las redes Pero sí que es verdad que ya se ha anunciado la fecha de salida del DLC gratuito Como estaréis viendo en este tuit, en Japón, en japonés Pues bueno, pues aquí básicamente en este tuit dicen que te prepares para la actualización gratuita Que sale el 18 de Diciembre Mañana, Saiyans, mañana vais a tener la actualización gratuita Y me vais a decir, Mark, ¿qué contiene esta actualización gratuita? Pues bueno, el modo 1 vs 5, el modo Ride, en los cuales podéis ganar grandes objetos especiales Contendrá también figuras del modo héroe Coliseo y demás Los trajes de Goku y Vegeta de la película de Dragon Ball Super Broly Los de invierno, el verde y el azul La peluca de Broly de Dragon Ball Super El traje de Broly de Dragon Ball Super Broly Y el traje de Gogeta Canon de Dragon Ball Super Broly Ya sabéis que hay un traje de Gogeta en el juego, pero no es el mismo que el de la película de Broly, ¿vale? Tiene, digamos, el cuello, el que no es Canon de color naranja y el que es Canon de color amarillo Espero que hayáis disfrutado, los que hayáis visto la película subtitulada de Dragon Ball Super Broly de la película Yo no la he visto, debe de ser una auténtica pasada, me muero de ganas de verla Aquí en España sale en enero, pero yo creo que la veré antes Y chicos, mañana tendréis en principio la actualización gratuita, ¿vale? La actualización gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2 Que mañana, si le dais un buen like a este vídeo y superamos los 1000 likes Mañana sí que vamos a tener en el canal vídeos sobre la actualización gratuita Mañana os voy a hinchar a vídeos, ¿vale? Vamos a enseñaros los nuevos modos y vamos a enseñaros las cositas buenas Pero bueno, Mark, ¿cuándo voy a poder jugar con Broly? ¿Cuándo voy a poder jugar con Broly y con Gogeta Super Saiyan Blue? Pues bien, Broly y Gogeta Super Saiyan Blue estarán disponibles el día 19 de diciembre El DLC el 19 de diciembre se podrá comprar un día antes en la tienda Vais a poder comprarlo o un día antes o el mismo 18 por la noche lo vais a poder comprar Vais a poder disfrutar de este gran DLC Yo subiré los vídeos el día 19 a mediodía Os haré una review de Broly, de Gogeta Haré un combate estelar Iremos probando las diferentes cosas Y Saiyans es un momento muy grande para Dragon Ball Xenoverse 2 Es un momento muy grande para Dragon Ball Espero que estéis todos juntos viendo los vídeos Porque creo que no tienen desperdicio Espero que estemos todos juntos viendo este gran DLC Este gran evento puede que sea el último de Dragon Ball Xenoverse 2 Y a ver si nos dan alguna sorpresa respecto a los juegos de Dragon Ball y demás Quiero que sepáis que en Enero también va a salir el modo foto de Dragon Ball Y básicamente es esto, no me voy a alargar más en el vídeo Quiero que sepáis que estoy vivo, que estos días no he podido subir vídeo Y que agradecería que le hiciese un buen like a este vídeo, ¿vale? Porque comentamos, como ya digo, la fecha de salida del DLC 8 y de la actualización Repito, DLC 8, día 19 Actualización gratuita, día 18 Espero que os sirva, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por acompañarme en esta gran aventura Tenéis mi Twitter en la descripción para seguirme Mi Instagram, Mixer y Twitch Donde hago directos si me podéis ver Y para todo lo demás, pues bueno, pues en Twitter me podéis contactar Muchas gracias por estar aquí, Saiyans Espero que le deis un buen like, que os subáis y activéis la campanita Y nosotros nos vemos mañana con vídeos de la nueva actualización gratuita De Dragon Ball Z Novers 2 Muchas gracias Y hasta la próxima, Saiyans ¡Chao, chao! No, 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 no